Y si hay uno de los ambientes culturales y de las disciplinas artísticas que más se ha desarrollado en los últimos tiempos es el de la danza contemporánea. Tienen el reducto allí de la Sala Zabala Muniz, por ejemplo, pero también otros diferentes que han generado este desarrollo en los últimos tiempos de la danza contemporánea. Y justamente en la Sala Hugo Balso, que ahora está en el Sodre también como uno de esos lugares abiertos a este tipo de disciplinas, se va a presentar 7 y 8 y 11 y 12 el espectáculo de microdanza. ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos con Valentina Díaz y Federico Quintana. ¿Cómo les va? Un gusto. Yo les decía antes al aire que bastante teníamos con la danza contemporánea, sino que ahora microdanza. Y tú decías, no están tan lejos. Te cuento un poco. Microdanza es una temporada de obras de pequeño formato que se produce en dos ciclos, otoño y primavera. El ciclo de otoño, las fechas que vos dijiste, 7, 8, 11 y 12 de mayo. En octubre tenemos el ciclo de primavera. Para esto se hizo una convocatoria a obras de pequeño formato. Los artistas, los directores artísticos del país presentaron propuestas. En total se presentaron 32 proyectos para ser programados. La programadora artística de la temporada de los dos ciclos 2015 es Florencia de Freitas. En total de los 32 proyectos se seleccionaron 6 obras, 3 que van a estar en el ciclo de otoño y 3 obras que van a estar en el ciclo de primavera. En este caso Valentina es la directora artística de una de las obras que va a estar en el ciclo de mayo. Bien, yo no tengo nada que ver con el ambiente, así que me van a tener que desasnar de todo. Que se presenten 30 proyectos, iniciativas, ¿es mucho, es poco? Es el objetivo que tenía el proyecto como convocatoria. Es excelente que se presente. Ah, es excelente, es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí, sí. ¿Eso significa que hay 30 y pico de grupos o de...? Aspirando a programar en la Valso, por ejemplo, en este tipo de convocatorias. Es una convocatoria, a ver, el ciclo de mayo, por ejemplo, son 4 funciones y van a estar 3 obras. Son 3 obras de pequeño formato, cada una tiene 30 minutos de duración. Es un mismo espectáculo que se repite 4 veces. O sea que 30 minutos es pequeño formato en el ambiente de la danza contemporánea. Por eso un poco viene el título, ¿no? Como microdanza, que es lo que... Pero en realidad son obras que tienen que ver con la danza contemporánea. En realidad son 3 pequeñas obras de danza contemporánea que van a estar programadas los 4 días las mismas obras. Bien, ahí estamos teniendo justamente la presentación de una de ellas, ¿verdad? Es el ciclo, es la programación. Esas son las 3 obras. Son los 3 directores artísticos. Esas son las 3, perfectamente. O sea, está Martín Itamuzú con Consagración de la Primavera, Valentina Díaz con Zambadi e Inés Dantes con Rastro. Ah, ahí está. La Consagración de la Primavera ya había sido estrenada por Martín. Exacto, esta es una versión de pequeño formato. Ahí va, Valentina. ¿Y cuál es la tuya? A ver. La mía, la que hacemos nosotros, se llama Zambadi. Y trabaja un poco con esta cuestión de la construcción social que hay con el cuerpo. Empezamos a investigar sobre todas esas cuestiones que son impuestas, que desde la danza están como muy presentes, porque hay como una cuestión de construir, si no mi cuerpo tiene que ser de este modo, porque la danza lo impide o porque en realidad tenés que entrenarte mucho para llegar a determinadas formas que se buscan desde las líneas estéticas de la danza. Entonces, desde ese lugar lo estuvimos trabajando y también empezando a investigar en eso. Vimos que había como una construcción social también sobre los cánones de belleza y como toda la cuestión visual de lo que debe ser nuestro cuerpo. Entonces, trabajamos ahí, desde ese lugar. ¿Esto es el ensayo de ustedes? Eso es una parte del ensayo, sí. Sí, entonces, y bueno, nosotros trabajamos como con la idea de que más allá de todas esas cuestiones impuestas, trabajamos sobre un texto de Michel Foucault que habla como del cuerpo utópico y que él propone como una cuestión así como que el cuerpo es el lugar exacto donde vos estás, ¿no? Como es como todo lo opuesto a una utopía. Es como el lugar en donde vos existís realmente y como no tenés como salida de ese lugar. Durante muchos años escuché que el lenguaje de los bailarines contemporáneos, que eran pocos, estaba casi invisibilizado, ¿no? Sí. Este fenómeno es relativamente nuevo, tendrá unos 10 años. Sí. Pero que el grupo de, o las propuestas o los lenguajes eran algo herméticos. Ajá. Y ahora con esta difusión, como que, además dada la aceptación del público, parece que quebraron esa barrera. ¿Qué fue lo que cambió para generar esa sintonía con la gente? Le voy a decir groseramente. Ahora da la sensación que los entiendan. Bueno, yo creo que hay varios elementos que tienen que ver con eso. Uno es sin duda como la apertura de estos nuevos espacios, como microdanza, o también las salas que abren como sus puertas para que los coreógrafos puedan presentar sus obras, que antes era mucho más difícil y ahora hay una oferta mucho más grande, que si bien puede seguir creciendo, hay una cercanía también y una oferta que el público tiene más accesibilidad de eso. Antes era como que capaz veías una obra cada mil años, entonces era una cuestión como totalmente ajena a lo que tenía que ver contigo. Tiene que ver un poco también con la aparición de la gestión cultural como profesión, ¿no? O sea, hay muchos más gestores culturales trabajando para conectar a los artistas con el público, ¿no? Porque es importante la aparición de la gestión cultural a la hora de conseguir espacios y hacer la difusión. Claro, pero también es clave el tema del público. Es clave. Para mí hay algo que cambió, tienen razón, pero hay algo que cambió. Eso yo creo que es responsabilidad de nosotros como coreógrafos, también como de, bueno, que hay en la danza contemporánea una cuestión que tiene que ver con la investigación y con el buscar formas nuevas que no son las académicas, estructuradas como el ballet o cosas sencillas, ya tienen como una aceptación por parte del público. ¿Será que ustedes se pusieron a pensar más en el público y no tanto en el tema? Puede ser, capaz, nos dimos cuenta que era importante comunicarnos con ellos, porque en realidad es para ellos que lo hacemos también. Entonces... No es tan de perogruyo eso que estás diciendo, porque hay a veces colegas tuyos, y lo mismo pasa con el teatro tradicional, que da la sensación que terminan actuando para ellos mismos. Exacto. Y después terminan echando la culpa al público. No, no. Eso es lo que no te entienden. Yo estoy convencida de que si vos lo convocás al público a que venga a ver algo que vos estás presentando, es porque vos tenés ganas de comunicar algo. Entonces es importante como no perder de vista que el objetivo es también comunicarte con el espectador. Entonces desde ese lugar quizás hemos empezado como coreógrafos a tratar de comunicarnos más con eso. A nivel de la teoría de la comunicación en facultad se decía que las audiencias se construyen hablando de la comunicación. Totalmente. Eso es súper importante. Y los públicos se construyen también. Sí. Entonces, bueno, por eso tiene que ver con los coreógrafos y con los espacios. Entonces, para construir un público que esté interesado también en la danza contemporánea. Yo ya lo que pienso es que en realidad el público por sí mismo no se interesa. O sea, no es que le va a surgir, bueno, ¿qué será la danza contemporánea? Capaz que sí, pero son los menos. Entonces es importante desde nuestro lugar también como acercarles lo que estamos haciendo, porque por ahí hay mucha gente que le puede gustar, pero no está informada o no sabe que eso existe o que puede llegar a gustarle. Muchos televidentes se pueden estar preguntando el criterio de selección de esa convocatoria. De esos 30, tú dijiste que quedaron ¿cuántos? De 32 proyectos quedaron 6 para los dos ciclos. 3 para mayo y 3 para octubre. Bien, quedaron muchos fuera. ¿Cuál es el criterio de selección? Bueno, el criterio primero es un criterio artístico y después hay un criterio de promover artistas emergentes. El criterio artístico tiene que ver con la corriente de danza de José Limón, es una corriente de danza moderna, pero también está abierto a propuestas que presenten obras neoclásicas, es decir, que no tengan que ver con el repertorio universal del ballet clásico, sino que pueden utilizar técnicas clásicas en propuestas coreográficas y técnicas contemporáneas. La programadora del ciclo, como te dije, es Florencia de Freitas. Ella fue quien seleccionó las obras. Como producción la elegimos a ella porque es una destacada académica, lo que tiene que ver con la producción de obras y el conocimiento. Festival así de microdanza, de estos espectáculos de pequeño formato, como decías. Aparte de este, ¿hay otros? ¿Se generan otro tipo de festivales o de eventos? Mira, pequeño formato, no hay una regla que diga esto de pequeño formato. Nosotros le llamamos pequeño formato a obras que desde la convocatoria tuvieran entre 15 y 30 minutos, en este caso tenemos 3 horas de 30 minutos, y que tuvieran entre 2 y 8 bailarines. Eso para nosotros es pequeño formato. También hay pequeños formatos más pequeños. No, sin duda, claro. No, pero yo pensando en la diversidad de propuestas que puede haber, quizás muchos televidentes pueden estar teniendo con esta charla su primer contacto con la danza contemporánea y ver algunas de las cosas que estamos mostrándoles y decir, ah, me interesa, quiero curiosear, bueno, ¿con qué me voy a encontrar en la plaza? Sí. Bueno, en realidad están como habiendo ahora más espacios. Microdanza es uno de ellos, es bastante importante. Y están habiendo como otros espacios, está el FITCU, que es otro festival. El Festival Internacional de Danza Contemporánea, que está ocurriendo ahora también. Está también ocurriendo ahora. Y está habiendo, también hay otro ciclo en la Zabala Muniz. Y bueno, eso, es como lo que hablábamos antes, ¿no? Están empezando a ver como iniciativas por parte también de los gestores que están como promoviendo a la danza. Y no nos olvidemos que ya hay una escuela de danza contemporánea. Y ahora, bueno, eso también son cosas que son fundamentales, porque en realidad eso también le da como un lugar institucional a la danza contemporánea. Y eso también construye como público y lo acerca. Porque antes, no sé si fue tu caso, pero antes lo que tenías que hacer era entrar a la escuela clásica. Sí, o irte. Bueno, yo estudié en el exterior, en realidad. O sea, me formé acá, más de chica, pero después me fui. Me formé con clásico acá, también expresión corporal y danza contemporánea, moderna, en el estudio en mudanza. Y después, en realidad, me fui a Nueva York, a la escuela de Martha Graham, e hice una licenciatura en Buenos Aires, en composición, pero también la hice allá. Bueno, estuviste en la Grande Liga. Sí, sí, tuve la oportunidad, por suerte, también gracias a los apoyos que se están dando como desde el Estado, fondos concursables y el FESCA, que son apoyos que hace algunos años vienen como promoviendo eso, que los artistas puedan estudiar en el extranjero o mismo también hacer sus producciones. ¿Y solo te interesa la danza contemporánea? A mí es lo que más me interesa. Yo tuve formación en clásico, también en, bueno, Martha Graham, en la escuela donde me formé en Nueva York, que es danza moderna. Pero al momento de trabajar desde el lugar del coreógrafo, me gusta mucho más como indagar e investigar en nuevas posibilidades del cuerpo o en el tipo de lenguaje de la danza contemporánea. Pero eso es como una lección más personal de ahora, capaz que en otro momento. Claro, no, pues estaba pensando en lo que significa la vida de una bailarina de clásico o de contemporáneo. Si las exigencias son las mismas. A nivel físico, sí. Lo que tiene, sobre todo en el Uruguay, como la diferencia más grande para mí, es que la danza contemporánea es independiente y en la danza clásica vos podés pertenecer a la compañía del Sodre, que es como un lugar más intencional, donde vos tenés todos los días un entrenamiento, donde vienen coreógrafos de otros lados a montarte obras. Es como una cuestión más, una estructura que te contiene un poco más. Lo independiente tiene, bueno, lo independiente como en todos los otros espacios. Cosas se favorizan, cosas se encuentran. Totalmente. Estás a la intemperie en algunos aspectos. Y tenés libertades que de repente la estructura no te las da. Pero es... ¿Quién te dice que dentro de poco no puede haber una compañía nacional de danza contemporánea? No, lo estaba pensando, porque bueno, más está tan de moda el Ballet Nacional del Sodre, está yendo tan bien, ha generado esa empatía con el público. Sí. Sí. Y sobre todo también es agradecerle al Ballet del Sodre que ha fomentado nuevamente que la gente... Ha sido un buen insigne, ¿no? Eso. Porque la verdad que ellos han logrado como que la gente también vuelva al teatro a ver danza, ¿no? Tienen una convocatoria impresionante y es buenísimo el trabajo que están haciendo. Cuando estaba pensando en la exigencia, es una pregunta que formulada sí que es terriblemente antipatía, pero yo la voy a hacer igual. O sea, me lo van a perdonar. La vida útil de una bailarina es... Y sí, es... Trabajás con el cuerpo. Entonces el cuerpo hay un punto donde no te empieza a responder del mismo modo, porque bueno, porque van pasando los años y uno tiene mucha más energía cuando es más joven. Lo que sí pasa es que uno con el correr del tiempo también va encontrando una cuestión artística de la interpretación, que eso también tiene que ver con la carrera y con el hacer, con la experiencia. Entonces, bueno, hay como una doble cosa ahí, pero sí, hasta... Hay una edad que ya decís, está, ya yo no puedo seguir con este ritmo y dejas un poco de bailar, pero... ¿Te exige mucho entrenamiento? Te exige bastante, sí. Sí, exige mucho entrenamiento. ¿Te cuidás mucho las comidas? Más o menos, trato de comer sano en realidad, pero no es legal. Pero no estás entrevistando la rucheta y decís, no se cuida nada, come de todo. Sí, yo como de todo. Lo que hago es como elijo comer sano porque, viste, te hace sentir mejor en realidad. Es como que, bueno, pero no es que... ¿Es un tema de salud y no un tema artístico? Totalmente, es un tema de salud, sí, sí. Aparte con toda la actividad que haces, en realidad estás para arriba y para abajo, no sé qué. Entonces, ensayo acá, clase acá, das otra clase. Entonces, siempre estás moviéndote. Cuando se acercan los más jóvenes o los más chicos o hasta niños, ¿entienden que existe la posibilidad de comunicar a través del cuerpo la danza contemporánea o la puerta de entrada en general es lo clásico? Yo creo que hay como dos maneras. Por ejemplo, hay algunos niños que de repente, depende con la personalidad, muchos se copan con más que esa cuestión de moverse, más libre y como de probar. Y a partir de ahí empiezan como a trabajar con ellos con lo que tienen para, ¿no? Como esa cuestión de la expresión corporal. Y otros que ven la figura de la bailarina y les encantaría como se... Les emociona la ilusión de eso, de lo que representa como la bailarina. Y entonces, como que van más como por el clásico y son más como organizados de chiquitos y como una cuestión más de ponerse. Porque hay toda una cuestión corporal de trabajar como los pasos más sistemáticos desde chico, que no todos los niños de golpe entran como por eso. Pero es como un poquito de todo irlos llevando por ese camino que tiene que haberle las dos cosas para poder llegar a bailar. Bien, ¿cómo va a ser esto a partir del 7 entonces? ¿Cómo es que está organizado? ¿Son las tres? Son cuatro funciones del ciclo de mayo, ciclo de otoño. Es jueves 7, viernes 8, lunes 11 y martes 12 de mayo. El programa es idéntico a los cuatro días. Exacto, son las tres obras que hacen cuatro funciones, las tres juntas, digamos. Una tras la otra. Es una hora y media de espectáculo. En esa hora y media están las tres obras de 30 minutos cada una. Hay dos intervalos de 5 y 10 minutos en el medio. A las 21 horas en la sala Balso. Las entradas valen 400 pesos. Se pueden pagar con OCA hasta en dos pagos. Y tenemos bonificaciones para estudiantes de danza y para estudiantes de Facultad de Humanidades también. Bien. Y después en octubre va a haber otro festival similar con las otras tres. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa con estas obras aparte de este festival? Bueno, eso depende un poco de cada coreógrafo. Nosotros tenemos ganas de seguirlo trabajando. Era como la idea inicial del proyecto, como presentarnos en esta convocatoria que hubo. Pero la idea es como seguir trabajando con la propuesta y poder llevarla más adelante, como quien dice, en un programa único al teatro. Como una obra entera. No de un programa entero, sino como una hora. ¿Qué pasa con el interior? El interior, bueno, es un lugar que siempre yo tengo ganas como de poder salir más y todo, pero tiene que ver también con una cuestión de recursos. Entonces, los fondos concursables apoyan mucho y se está pudiendo llevar cada vez más, pero es toda una movida llevar al interior. Porque hay que mover al equipo, tenés que... Necesitamos más profesionales de la gestión cultural también en el interior del país para estar apareciendo más, se están gestionando mejor los teatros también. Pero es importante para que, en todos lados, para los que quieren ir a Montevideo y los que quieren venir a Montevideo también necesitan... Hay otro problema. A veces preguntamos desde acá, la salida de ustedes para el interior, pero es importante eso que decís también. Pasa mucha cosa en el interior y parece que como no pasa por Montevideo no nos enteramos. No solo lo que puede venir del interior, sino del exterior del país también. Nosotros necesitamos estar preparados para las dos cosas, para recibir propuestas del interior también, desde Montevideo y desde el exterior del país también. ¿Te pasa que el divorcio de las dos realidades es impresionante? Sí, es muy fuerte. Porque hace unos años los fondos concursales también empezaron a dividir los fondos regionales y los fondos nacionales. Y eso también fue una manera de fomentar, creo yo, como las producciones en el interior, porque a veces eso no llega, no hay tanta movida cultural en todos lados como acá en Montevideo. Montevideo es una ciudad como que capitaliza mucho toda la movida cultural que hay. Y entonces es la cuestión de la formación y todo, de como poder dispersar un poco la accesibilidad que se hay, o sea, eso. Tanto a la formación como a la posibilidad de hacer que eso, que a veces acá es más fácil que si estás como... Tenés todo más a mano. Tenés todo mucho más cerca. Sí, pero ahora, por ejemplo, ayer contaba en la radio la reinauguración del Teatro de San Carlos, por ejemplo. Es muy importante. Bellísimo. El de Canelones también hace unos meses. Sí. El de Jung, digamos, hay... Rocha hace unos años. Por eso te digo, hay una cantidad de propuestas. Y tener esos teatros vacíos no tiene sentido. Sobre todo por la inversión que se hizo. Sí, y aparte que son teatros muy lindos también. Estaría bueno como poder también como fomentar que eso no quede vacío el lugar, ¿no? Sin actividad. Por suerte hay... Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones municipales y todo el cambio, todos los cambios que puede haber. Pero hay una coordinación de directores de cultura del interior y de Montevideo, de las intendencias, y bueno, con el MEC tratando de generar ahí una red que, bueno, que les permita, no solo a ustedes, sino a teatreros, a cineastas, etc. El cine de flores, yo estuve en la inauguración hace un mes y medio también, que estaba cerrado, una sala preciosa para los 200 espectadores. O sea, hay que aprovechar ese tipo de cosas. Bien, así que 7, 8, 11 y 12 de mayo, sale Bogalzo del Sodre, 21 horas. Aparte de lo que habías dicho en las entradas, los que tengan la tarjeta 365 del observador, tienen la posibilidad de un 2x1 entonces para ir a verlo, o sea que no hay pretexto para presenciar estos espectáculos. Aparte es un montón de gente la que está ahora bailando y trabajando para esta parte de la microdanza. Son cerca de 30 bailarines que participan entre las tres obras. Sí, y todos los que no están en la escena pero que están trabajando atrás para que esto salga, así que va a estar buenísimo. Además se los anotan muy entusiasmados, así que felicitaciones. Sí, sí, estamos muy contentos. Que pasen bien. Bueno, muchas gracias. Por favor. Ya venimos con nuestro rincón de libros. ¡Gracias!